En la ciudad de Covija, el presidente Evo Morales realizó la entrega del mercado en el barrio La Amistad. El mismo cuenta con ambientes del sector de verduras, panadería y el sector de comidas, entre otros. Los barrios de Covija le agradecemos, porque en estos dos años y medio son alrededor de casi 17 obras importantes, de gran magnitud, que usted está poniendo aquí en nuestro municipio. Nosotros éramos los canalizadores y todavía nos dio hasta ultimátum, es llano, dijo. Ahí está, señor presidente, ahora. Está hecho todo en una infraestructura, presidente. Lo que usted se dice, se hace. Y lo más lindo es que usted piensa en todos, porque lo que más usted tiene intención de hacer a todos nosotros, los covijeños y los pandinos que vivimos aquí, es darnos calidad de vida. En la oportunidad, la primera autoridad de Bolivia pidió a la población ser parte de la presentación de los alegatos y estar unidos en la demanda marítima. Asimismo, señalo que en todos los departamentos y otros países se realiza la construcción de la bandera marítima, los mismos que miden más de 20 metros. Ese día, 19 de marzo de este año, a las 5 de la mañana, salí a la plaza principal para hacer vigilia, acompañar a esa audiencia oral en La Haya. Todos, todas, hermanas y hermanos, de verdad, yo diría que estamos más cerca, tenemos apoyo internacional, muchas personalidades, no sé cuántos presidentes, hermanos papas, secretario general de las Naciones Unidas, presidente de Estados Unidos, en su tiempo apoyó. No estamos solos, pero no porque estamos solos podemos descuidar, es nuestra obligación todos movilizarnos.